En los primeros meses del año, varias especies de aves procedentes de Canadá y Estados Unidos visitan El Salvador y otros países de Centroamérica. En esta edición de Pajareando, hablaremos sobre el ave que luce un hermoso arcoiris en su plumaje. Acompáñanos. Este pájaro migratorio es llamado colorín siete colores por la gran variedad de colores que porta, que van desde llamativos rojos, amarillos, hasta azules y verdes. Lo sorprendente es que solo el siete colores macho presenta estos vistosos colores. La hembra es verde y amarilla. ¿Dónde puedes verlos? Les gustan los bosques secos, linderos de bosque, matorrales y jardines, arbustos y vegetación con poca altura. Son aves que les gustan las semillas, principalmente, e insectos que buscan en arbustos y en el suelo. ¿Cuáles son sus principales amenazas? De acuerdo a los científicos de la Audubon Society, el siete colores es vulnerable al cambio climático, la urbanización, las olas de calor. Pero no solo ello, esta ave es muy codiciada como mascota por la belleza de sus plumas y sus trinos. El siete colores se encuentra en la lista de especies amenazadas de extinción del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Si vives cerca de la costa o en lugares cercanos a bosques secos, puedes apreciar al siete colores, incluso este puede llegar a tu jardín. Te sugerimos colocar un recipiente de agua para que se hidrate, pero recuerda, no intentes capturarlo. Las aves se aprecian mejor en libertad. ¡Hasta la próxima!